El viejo McDonald tiene una granja, y en esa granja tiene un perrito, y con su oink aquí, con su oink allá, oink aquí, oink allá, siempre con su oink porque el viejo McDonald tiene una granja, y con su oink allá. Y en esa granja tiene una vaca, y con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mu, mu, su oink aquí, con su oink allá, oink aquí, oink allá, siempre con su oink porque el viejo McDonald tiene una granja, y con su oink allá, y con su oink allá, y con su oink allá, y con su oink allá. Con su cua aquí, con su cua allá Cuá aquí, cuá allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oiga aquí, con su oiga allá Oiga aquí, oiga allá, siempre con su oiga Porque el viejo amagona tiene una granja Gracias por ver el video